¡Suscríbete al canal! Mientras esa red siga en pie, controlarán la información. Jarvis ha identificado varias estaciones de satélites que controlan sus comunicaciones. Ya veo por dónde vas. Si logramos eliminar una, su red se vendrá abajo. Al menos por unas horas. Podríamos enviar mensajes a toda la resistencia. Temporalmente. Así que habrá que aprovechar cada palabra que digamos. No tenemos armas lo bastante fuertes como para destruir un satélite. ¿Qué hacemos? El satélite está conectado a la Tierra mediante un enorme ascensor espacial. Subiremos por ahí. Lo primero que habrá que hacer es obtener los códigos de lanzamiento para este... ascensor espacial. Será arriesgado. Valdrá la pena, Geo. La resistencia sigue siendo frágil. Necesitamos una forma de organizar nuestras fuerzas. Abrir líneas de comunicación es crucial. Entiendo que sabes dónde encontrar códigos. Jarvis ha investigado. El comandante de una base de IMA cercana los tiene. Así que vamos a visitarlo. Vale. Vamos a por los códigos de lanzamiento. Hay un cofre con equipo cerca. Debería haber un cofre con equipo cerca. Debería haber un cofre con equipo cerca. en el momento en el momento en el momento en el momento en... Bien. Focada. Están An кожa. Y ¡Suscríbete! 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 ¡Para! ¡Se acabó! ¡No! 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 Creo que hay que darse prisa. ¡Crees bien! Capi, necesitamos esos códigos Hay un cofre con recursos especiales cerca de su ubicación Capi, necesitamos esos códigos 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 No te preocupes, lo haremos. 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 Los ascensores están desactivados. Vía libre, Capi. Vale, llegó el momento. Una advertencia, señor. Este viaje va a ser un poco... movido. ¡Algardaos bien! ¡Qué pasada! No sabemos qué clase de defensas tiene este satélite. Entramos, iniciamos el proceso de autodestrucción y salimos a toda leche. ¿Está claro? ¡Cristalino! Las puertas de la estación se abren con la consola. Ya tiene repuestos para todo, ¿verdad? Así es. Hay que tirarlo todo abajo o el satélite seguirá funcionando. Estamos a la espera, Capi. En cuanto elimines el satélite, enviaremos un mensaje con el máximo alcance posible. ¡Hora de cerrar los ojos! Sobrecarga de energía en toda la estación. ¡Sorpresa! ¡Ja, ja! Temperatura crítica. Desviando toda la energía para mantener la integridad. El sistema de comunicaciones empieza a desmoronarse. Podemos transmitir a nuestra gente de la costa este. ¡Derribando! ¡Chicos! ¡No miréis al rayo directamente! ¡No miréis al rayo directamente! ¡Están atacando a tope! ¡No miréis al rayo directamente! ¡No miréis al rayo directamente! ¡No miréis al rayo directamente! ¡Gran trabajo! ¡Sea rápido! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera de ahí! ¡Está a punto de explotar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!